Saludos a todos aquellos que comentaron en los últimos videos, saludos a NiomioMio que dice muy buenos los stats de todos en el video del datamine de año nuevo. Saludos a Antonio que también salió sorprendido de los stats ahí en el datamine de los del año nuevo. El lance del mal, Dinsy Dips de la pata chupada, niahumadísimo, dice que... En nuestro video de la sección imposible del día de Cuernavaca con el Sammy Pérez, que este video lo hicimos en el 2015 porque me lo encontré. Saludos a Shamil que en un post en donde les compartía los personajes jugables que van a estar disponibles en Pokémon Unite, dice que a ella le emociona ver a Bulbix de Alola y que le gustaría hacerlo main. También dice el Smappa que él estaría hypeado por irse con el Garchomp como main en Pokémon Unite. Una vez que salga vamos a darle like ahí. Y también a Sakura Kokoro Chain que dice que llegó tarde al directo de ayer que fue jugando intensamente. Estuvimos jugando ahí varios juegos. Empecemos ya con el video. Y mientras en Cyberpunk 2069... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video para el canal. Todos los días tenemos nuestros directos 7 y media en la noche aquí en tu canal Diego Mon. También en el canal de Twitch. Eso es antes de las 7 y media, o sea, antes de esos directos que estamos en Twitch. Vamos a empezar el video con Fire Emblem Heroes. Así que, ¿qué temas tenemos que tratar? Vamos a construir a Jinata. Vamos a poner tres opciones para construirlo. Vamos a revisar de qué se trata el arma. ¿Vale la pena o no? Esa es la primera sección. Pero antes de empezar con eso, me gustaría decirte... Vamos a tener un torneo el día de mañana. Ok, en el canal. Igual vamos a empezar a las 7 y media de la noche. Pero vamos a terminar como más o menos como a las 11 de la noche. En este fin de año vamos a estar dando premios. Hay tarjetitas de Google Play, etc. A los ganadores. No te lo vayas a perder. Las bases. Eso es algo de lo que no había hablado. Las bases son... Yo voy a estar obviamente en agradecimiento a los miembros del canal. Por prioridad, los miembros Omega Prime van a poder escoger su lugar primero. ¿Vale? Ellos van a poder escoger su lugar primero. ¿Dónde van a caer? Estudien el mapa que está en Dominios Rivales ahorita. Ese es el mapa que vamos a usar para el torneo. Que es el día de mañana. Estudienlo. Ustedes pueden escoger con la unidad que ustedes quieran. Obviamente pueden escoger su lugar predilecto. Después nos vamos a ir con los tiers Alpa. Que son los otros miembros del canal. Que son los que siguen en el tier. ¿Vale? Van a poder escoger su lugar también. Y van a hacer dos rondas. ¿Vale? En agradecimiento a los miembros del canal. Es que vamos a hacer este torneo. Solamente para ellos. De fin de año. Para agradecerles el apoyo constante. Todo este año con sus membresías. Muchas gracias. Nuevamente. De verdad. Muchísimas gracias. El Resolvent Wolfskin. ¿Vale? Es una unidad de bestia color verde. Es de infantería. Y pues bueno. Va a estar. Te preguntarás. ¿En dónde estamos? ¿No? Este. ¿Por qué la pantalla? Etcétera. Etcétera. ¿No? Bueno. No te preocupes. Estamos obviamente en el centro de comando del gremio de campeones. Pero pues yo tengo mi habitación en el centro de comando. Por eso es que estoy aquí. 48 de HP. Es una unidad. Ya dijimos. De infantería. Color verde bestia. Y daño bestia. Y tiene 41 de ataque. ¿Vale? Base. Tiene un super boom en el ataque base. Entonces. Va a estar interesante en ese aspecto. Muy bien. Vámonos entonces con el arma. El arma es el Resolve Bank. ¿Vale? Tiene 14 de poder. Tiene defensa más 3. Si tú se la equipas. Le va a otorgar defensa más 3 a la unidad. Ahora. Tiene un efecto que al comienzo del combate. Si la defensa de Keaton va a subir más 5. Y la defensa del enemigo va a decrecer en menos 5. Si el enemigo. ¿Vale? Tiene el HP. Mayor o igual al 75%. Ahí la descripción a lo mejor está errónea. Es mayor. ¿Vale? Ahí hay un error de mi estimado producción. Producción. Ahí tiene que ser mayor o igual al 75% de HP. Para que se active este buffo y de buffo en el enemigo. ¿Vale? El buffo para la unidad que es Keaton. Ahora. Si la defensa de Keaton es mayor al enemigo. 70% de la diferencia de esos de los stats. ¿Vale? Se aplica en daño adicional. Esto está topado a un 7 de daño. Así que no te hagas ilusiones que vaya a ser así. Una super pared de defensa Keaton. Contra uno débil de defensa. ¡Pum! Dices nada. Ya hice una diferencia abismal. ¿No? No, no, no. Pero. Y un 70% de eso. No. Está topado a 7 nada más. Entonces no te. Ahorita no. No dejes volar tu mente en eso. ¿Vale? Y aparte de que si se transforma. Tiene ataque más 2. Y aparte. Hace un efecto Wuddao. Si está transformado. Va a pegar efecto Wuddao y más 2. ¿Vale? Que es esto del efecto Wuddao. Que va a hacer más 10 de daño. Cuando active el especial. ¿Vale? Ese es el arma. No está tan mal. Primera construcción. Tenemos el Resolve Bank. Ya lo dijimos. Que vamos a construir alrededor de él. Tenemos refugio. Yo en lo personal. Si tiene una defensa muy muy alta. En este caso. En la primera construcción. Manejamos sin sumar a Keaton. ¿Vale? Siendo. Más ataque. ¿Vale? Yo ya lo hice. Más ataque. Punto. ¿Vale? Vamos a subir esos 4 puntos en el ataque. Claro. Una ventaja. Un punto más al destino extra. Entonces. Con refugio. Obviamente. Con ese 56 de defensa. Que obtienes sin sumar el pre-1. Nomás. Sin Dracoflores. Ni nada de eso. Está súper bien. Pues obviamente que tú vas a querer tanquear con ese 56. Aparte tú te vas a cargar la... Pero ¿cómo tienes ese 56 de defensa? Oye. 30 de resistencia. Ya no está nada mal. Keaton va a estar llevando estos 12. El sello y la A. Y eso le está beneficiando muchísimo para activar Pira. Y ¡pum! Borrar. Pero gracias al colmillo que trae el daño adicional. O sea. Recuerda. Entre más bajo el especial. Mejor. Porque con el colmillo vas a estar haciendo más 10 de daño. Cada vez que hagas un especial. Concéntrate en eso. ¿Vale? Y en lo de las diferencias de la defensa. Entonces entre más alta tengas la defensa. Vas a tener penetración en la misma. Porque le vas a hacer menos 5 al enemigo. Tú te la vas a subir aparte. Por lo del HP que dijimos. Entre más nuevos los enemigos. Más vas a aguantar. Y más daño vas a estar haciendo con el daño adicional. Y aparte con el efecto Buda. Si haces el especial. Entonces. Yo a mi parecer está súper bien. Te estoy proponiéndote también un humo de ataque 3. Pues el humo de ataque 3. Lo que va a hacer es bajar el ataque. Obviamente de los enemigos. En menos 7. Y tú con eso garantizas. Que vas a estar tanqueando más efectivamente. A esos contrincantes. De preferencia. Mili obviamente. Porque no vas a poder contraatacar a distancia. Mili de rango 1. ¿Vale? Entonces tú contestas. Pum pum. Activa aspira. Pum. Borrados. Desintegrados. Esos enemigos. Siguiente construcción. La otra construcción. Que estamos. Que te estoy proponiendo. Ya es una construcción con contralarga. Tanquear a cualquier distancia. A los mil. Y por eso es que propongo contralarga. Ahora. Llebro largo. También le iría muy muy bien. Si lo quieres concentrar en solo esto. ¿No? Entonces vas a estar penetrando defensas. Vas a estar haciendo muchísimo daño. Bajando. Con el humo de defensa. Menos 7 de defensa. Más aparte el colmillo 5. Entonces ya son. 12 de penetración de defensa. Que está bastante bien. Más el ataque tan alto que tienes. Yo creo que a lo mejor está sobrado el sello. Sacro. Y te convendría ponerle clepto vitalidad. Si es que lo. Pero. Pero recordando que tú. Vas a ser especialista. De defensivo. No resistente. ¿Vale? En eso está enfocado. Esta construcción. De este. Y se me hace un sello. Y se me hace un sello. Un especial. Genial. Para él. Por el alto ataque que tiene. Y yo creo que está bastante bien. Obviamente usarlo. En comparación con Pira. Obviamente Pira. Se hace. A mi parecer. Hace muy muy buen daño. Y se. Y tiene muy buena sinergia. Con Kiton. Pero también destello. Por las reactivaciones. Así que. Ahí te lo dejo. Muy bien. Y por último. Y como es tradición. Vas a estar viendo. La construcción. De velocidad. De Kiton. ¿Vale? En este canal. Nos gusta. Nos gusta hacer construcciones. Meme. También de Speedy González. Este. De velocidad. A los lentos. Hacerlos rápidos. A los. A los pobres. De defensa. Hacerlos mamadísimos. Bien chonchísimos. En defensa. Etcétera. ¿Vale? Así que. La tradición. No terminan con Hinata. Y lo vamos a hacer Speedy. Speed Force. Hinata. No. Hinata. Estoy con Hinata. No. Speed Force. ¿Por qué me confundo con Hinata? Bueno. En fin. Speed Force. Kiton. ¿Vale? Vámonos con Kiton. Tiene el Result Bank. Tiene el Refugio. Otra vez. Destello. Otra vez. Te lo vuelvo a. A sugerir. Ahora. Si él va a estar ahora. Dobleteando. Y no tiene reactivaciones. Destello. Le viene muy bien. Y ahorita te voy a decir. ¿Por qué? Porque. Bueno. Fíjate. Tiene destello. Tiene el. Solo. De ataque. Y velocidad. 4. ¿Vale? 7 a los 2. En pocas palabras. Cuando vas solo. Pero este Hinata es más velocidad. ¿Ok? Entonces. Fíjate. Ahorita nos vamos a concentrar. Fíjate en los números. ¿Vale? Ahí está. El 55. 27. 46. 20. Y 48. De HP. ¿Ok? Fíjate en los números. Pero 27 es el que nos vamos a concentrar. Que es velocidad. Con el solo. Tienes la calma de velocidad y defensa 3. ¿Vale? Excelente. Vale. Vámonos. Ahí. Tú vas a hacer penetración. GG. Humo de velocidad 3. Para causar más penetración. ¿Vale? En velocidad. O sea. Más veloz. Y al final. El solo de velocidad y resistencia 3. Entonces. ¿Cuántos buffos vas a obtener? El solo. 7. El sello sacro que es otro solo. 6. 13. 13. Más 27. Son 40 de velocidad. Todavía sin dracoflores. Sin sumar. ¿Vale? 40 de velocidad. Tienes. Durante el combate. Menos 3 de velocidad al enemigo. Nice. ¿Vale? Entonces. Ya estás haciendo una diferencia. Tú tienes. 40 de velocidad. Y una diferencia de 3. De menos 3 al enemigo. Más menos 7. Que vas a hacer. En la C. Entonces. Es una diferencia de más 10 en total. Que puedes llegar a plantar de velocidad. Teniendo tu 40. Más buffos al inicio. Del turno. Gracias al equipo. Ponle unas tácticas a alguien. Y ya tiene 46 de velocidad. Ahora me gustaría mostrarte. Algunos de los mejores momentos. Que tuvimos jugando. Otros jueguitos. Que fue Mario Kart Tour. Que también fue. Lo que. Bueno. Ahí los directos. Te lo voy a dejar. Te voy a dejar los mejores momentos. Unas reacciones. Y. Espero te diviertas. Nos vemos mañana en el torneo. Vámonos. 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 Gracias. 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 ¡No va! ¡No me alcanzo, güey! ¡No me alcancé, güey! Tercer lugar. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Oí, perro? Nice. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No! ¡Fuumba! Okay! Way better. Gracias. ¡Wooo! L adolescイale. Capture EGMias sometimes online. Carmen Isetar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!